Hola chicos, ¿cómo están? Nos encontramos aquí con... ¡Los Recoditos! Oigan, cuéntenme, ¿cómo se sienten después de tanto tiempo de pandemia de regresar a los escenarios aquí en Metepec? Bueno, muy contentos, ¿no? Yo creo que se refleja también, no nada más nosotros, sino la gente que nos acompaña en esa noche, ¿no? Ya querían, ya ansiaban ese tipo de eventos, ese tipo de conciertos, también tener esa cercanía con nuestra gente, pero bueno, muy contentos de estar aquí en Metepec. Excelente, seguramente la gente los va a recibir padrísimo, porque ya los están esperando, no sé si escuchan los gritos, las chicas están emocionadas, están emocionadísimas, quieren escucharlos. ¿Qué sigue para Recoditos después de este regreso? ¿Tienen alguna colaboración? ¿Qué esperamos de ustedes, chicos? Bueno, como bien sabido, siempre tienen que esperar buena música, buenos conciertos, siempre intentando dar lo mejor de nosotros para todo nuestro público. En esta noche no va a ser la excepción, toda la gente va a disfrutar de lo que vamos a hacer arriba del escenario. Y bueno, por parte de las producciones y de la música, vienen muchos temas más ahí por salir. Ya hay alrededor de unos 7, 8 canciones que ya se grabaron, estamos seleccionando más, ya se grabó una colaboración, no podemos decir con qué artista, pero es un artista muy importante del género urbano, que sabemos que les va a gustar lo que estamos haciendo. Justo eso les iba a preguntar, que están de moda las colaboraciones, ¿qué van a hacer? ¿Qué sorpresas nos tienen? Adelántenos tantito, muchachos. No podemos decir mucho porque nos van a regañar a la oficina, pero estamos seguros de que esta canción les va a encantar, es una canción que ya conocen en la voz del otro artista. Y ahorita vinimos a darle la esencia a la banda Los Recoditos, vaya. Y sabemos que la gente va a disfrutar de eso, pero no solo de eso, vienen muchas canciones también, solamente de Los Recoditos, creando ideas nuevas, nuevos instrumentos, mezclados dentro de la música de banda, que antes no se habían visto dentro de Recoditos, metimos ahí guitarras eléctricas, acordeones, guitarras acústicas, una mezcla de instrumentos y de ideas, que sabemos que la gente va a disfrutar de ello, y bueno, nada más les pedimos que esperen y que estén al pendiente de nuestras redes sociales, porque vienen cosas muy buenas de parte de la banda Los Recoditos para todo el público. Excelente, ¿cómo se sienten, muchachos, de que Recoditos está en la punta del regional mexicano? ¿Cómo se sienten? ¿Qué viene? ¿Qué cosas nuevas? Y el mensaje sobre todo para toda la gente de Toluca que los está esperando. Bueno, siempre agradecidos con nuestra gente, con nuestro público, que a pesar de la pandemia fue un año, un año cachito, en el cual estuvimos ausentes acá en los escenarios de México, pero bueno, esperamos que ya la gente poco a poco tenga esa confianza de que ya con las vacunas se puede salir un poco más a este tipo de eventos, que de esto vivimos prácticamente, a la gente le gusta la diversión, y bueno, la banda Los Recoditos se encargará de eso esta noche. Excelente, chicos, pues nos da mucho gusto recibirlos, y échense un palomazo, la que les guste, ¿cuál quieren? Va, esta canción es parte del sencillo más reciente de la banda Los Recoditos, y dice... Un amigo de veredad, un abrazo de mi apá, una hielera llena, llena esquina cotorreal, un grito pa' saludar, cuando me miran pasar, aquí ripa la humildad, nadie es menos, nadie es más, y me van a disculpar, tal voy a hablar y demás, pero no puedo ocultar, que me siento a todo dar. ¡Ay, no más! ¡Qué bonito, chicos! Pues ya nada más, mándenos un mensaje para Imperio Informativo, ahí estamos dando todas las noticias gruperas, así que seguramente habrá mucho que escuchar de Recoditos, el mensaje para su público, chicos. Claro que sí, pues queremos mandar un abrazo muy especial para nuestros amigos de Imperio Informativo, de parte de la banda, Los Recoditos. Muchísimas gracias, chicos.